No queda ni un pavo, no presto ni un pavo Trabaja bien duro, aquí viviré bien caro Esquive golpes en el cuadrilátero, el tiempo pasa rápido Promesas rotas y falsos abrazos Renuncia a todo, busca defectivo Y acabé siendo mi propio enemigo Bolsillos vacíos, demasiadas ambiciones caras No es fácil levantarse cuando pones precio a tu palabra Bajé la guardia y aprendí del error Solo en la distancia no hay victoria sin sudor No hay historia sin escritor Movidos por la pasta y el ego Otros con el agua al cuello, aún se puede ir a peor Todo en manos de una decisión, todo juego Con la esperanza de ver tierra desde el mástil del velero El vaso medio lleno, no retrocedo Defiendo los valores que me cedieron Convencido de lo que digo porque nada cambia Todos quieren su parte del pastel a cambio de la pasta Basta, necesitas, vas buscando, todos quieren Basta, tienes, necesitas, vas buscando Basta, se acercan a robarla Basta, necesitas, vas buscando Basta, todos quieren, tienes, necesitas Basta, vas buscando Basta, basta, basta Llegaron 30 sin un chavo en la cartera Aún viviendo con la familia y la situación no es buena Lo lógico es pensar que mejor es irse fuera Si lo intentas te das cuenta de la mierda que te espera Lo hice y me vi sin mi perro y sin mi abuela La misma cantidad de amor en ti que vive en la nevera Compré comida y no quería probarla siquiera La mente dando vueltas, la sensatez te da criterio Y diferencias es un buen acto de una ofensa Estoy brillando y lo de menos es el cash que tengo en cuenta Aún hay quien me debe pasta y no le da vergüenza Piensas en el karma y les deseas la miseria ¿Qué es más importante? La avaricia aún me ciega, quiero más Pero un euro al fin y al cabo que te entrega Me pusieron sueldo pero el precio fue dejar mi vida atrás Por un feudo que realmente no compensa Basta, necesitas Basta, vas buscando Basta, todos quieren Basta, tienes Basta, necesitas Basta, vas buscando Basta, se acercan a robarla Basta, necesitas Basta, vas buscando Basta, todos quieren Basta, tienes Basta, necesitas Basta, vas buscando Basta, basta Mi métrica es exacta Con unos pavos de masco que consten acta 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 Sten acta Sten acta Sten acta Sten acta Gracias.